Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y vamos a continuar con nuestra serie de consejos rápidos referentes a la iluminación. El día de hoy vamos a tratar un tema interesante, sobre todo desde el punto de vista de la física, que es la cáustica. La cáustica, dentro de la ciencia, digamos, dentro de la óptica, es simple y sencillamente, digamos que es de cierta forma el reflejo de un rayo de luz, bueno, de los rayos de luz a través de una superficie curva. Esta superficie curva debería tener la propiedad de ser de transmisión, es decir, que se pueda ver a través de ella. Entiéndase, puede ser un cristal, puede ser un vidrio, puede ser un diamante. Usted, pues, imagínese el material que guste. Ahora, hace algún tiempo, hace algunos años en realidad, años no vamos, el año pasado todavía era necesario hacer una mezcla entre un par de shaders y cierta propiedad de la luz, que se llamaba East Shadow, que permitía, digamos, hacer un fake de esta cáustica. Hoy, con el Principled Shader, este problema, pues, se ha solventado bastante, pero quería mostrárselo simple y sencillamente porque es una propiedad interesante y porque también se puede quitar dicha propiedad de nuestro, de nuestro entorno, de nuestro objeto que tiene la propiedad de server para convencer que tenga la propiedad de transmisión, que se pueda a través de ella, podemos quitarle la cáustica. Ya vamos a ver cómo. Así que, lo primero, vamos a añadir un cubito, no sé por qué borré el que teníamos originalmente, y vamos a darle un subdivision surface de 2, así que control 2, simplemente para que tenga varias superficies que reflejar. Vamos a poner un plano como un suelo. Vamos a deshacernos de esta luz, porque le quiero poner simplemente un plano reflejante desde arriba, un plano emisor, perdón, no reflejante. Y vamos a poner al objeto precisamente ahí, para que se vea cómo refleja sobre el suelo. Vamos a darle a este muchacho un material de emisión. Vamos a darle un número alto, digamos 20, por ahí. Y vea, claro, ahorita el material este es diffuse, así que vamos a darle new. Vamos a hacerlo desde acá, para no ir a los nodos, no aún. Y vamos a decirle principal shader, vamos a decirle, vamos a quitarle la especularidad, y vamos a hacerlo, esta parte de transmission, la vamos a poner hasta 1. Vea. Ahora, este reflejo, o más bien este rayo, este circulito que vemos acá, blanco, es la cáustica. Es decir, es la luz atravesando este objeto y reflejando esto. Por supuesto que también hay sombra, obvio, porque el objeto tiene masa, no es transparente. No, perdón, no es que tenga masa. Tiene cuerpo, pues, no es transparente. Así que, obviamente, produce sombra, pero también, siendo que es precisamente, tiene la propiedad cáustica de la transmisión, también permite que la luz pase a través de él. Entonces, bueno, por supuesto que aquí podemos hacer el cambio respectivo del color del material. Podemos poner el color que usted guste y el material va a seguir teniendo las mismas propiedades. Ahora, ¿qué es lo que teníamos que hacer hace algunos años? Déjeme mostrarle. Vamos a duplicar esto y vamos a moverlo en el eje X. Ahora, a este de acá le vamos a quitar esta propiedad y ahora sí nos vamos a ir a los nodos, porque es este el que me interesa. Vamos a ver, vamos a quitarle el principal shader. Vea. Ahí está. Y vamos a hacer esto. Vea. shift A, vamos a poner un mix shader para comenzar, porque vamos a necesitar dos. Vamos a necesitar un glass, arriba, y un transparent, abajo. Y acá, es donde yo le decía, necesitamos un light path de isShadowRay conectado al factor de este mix shader. Ahora, vamos a darle a este, bueno, vea. Si se da cuenta, ahí está nuestro fake de material con causticas. Así que, por supuesto, bueno, también podemos jugar con el índice de refracción, que también podríamos jugar con el índice de refracción de este, por supuesto. ¿Sí? Pero, eh, eh, todo esto que vea usted acá, y también podríamos hacerlo mucho más complicado. Podríamos poner otro mix shader acá y hacer dos transparentes, uno blanco y uno negro, y luego ponerle un, um, unas curvas y hacer un mix de color. Híjole, híjole, era la de nunca acabar. En cambio, hoy, con el principal shader, la cosa ha mejorado tremendamente. Y si se da cuenta, esto es mucho más real de lo que es este otro de acá. Real, entre comillas, por supuesto. Bien. Ahora, ¿cómo quitamos esa propiedad? O más bien, ¿cómo nos aseguramos de que la propiedad esté activada? Nos vamos acá al menú de la camarita, y buscamos Light Paths, las rutas de luz. Y debemos asegurarnos, déjeme hacer esto un poquito más grande, de que Reflective Caustics esté activado, las dos. ¿Qué pasa si los quitamos? Vea. Voy a quitar una y voy a quitar la otra. Sí ve lo que pasa, ¿cierto? La luz ya no pasa a través de los objetos. De acuerdo. Vea. De nuevo. Ahí hay una. Y ahí hay otra. Quito una y quito otra. Y vea. La cosa cambia. De acuerdo. Vea usted. Entonces, esto, repito, esto, si bien es cierto, no tiene que ver con la iluminación directamente, sí tiene que ver con el paso de la luz a través de los objetos. Y por consiguiente, consideré prudente, digamos, incluirlo en esta lista de consejos rápidos sobre la iluminación. Porque hoy en día, con el Principle Shader, repito, basta con poner todo a cero. Este Shintint no afecta en absolutamente nada. Le decía, basta con poner todo a cero y poner un Transmission de 1. ¿Por qué todo a cero? Porque obvio que si le pongo Especular, la cosa va a tener leves cambios, pero los va a tener. Lo que nos interesa en realidad es el material de transmisión. Si lo pongo metálico, por supuesto, deja de tener cáustica porque es totalmente sólido. De acuerdo. Entonces, vuelvo. Y por supuesto, perdón, y antes de dar por finalizado esto, dependiendo de la aspereza, de la rugosidad del material, así también la cáustica va a ir cambiando. Pero, por ejemplo, si le pongo .5 o incluso un poquito más, vea la diferencia entre esta cáustica y una cáustica de cero. ¿Sí? La cáustica de cero, obviamente, se atraviesa mucho mejor, digamos, el objeto. ¿De acuerdo? Así que, pues nada. Solamente, repito, le quería explicar, digamos, con un poco más de teoría la cuestión de las cáusticas y cómo son resueltas en Blender. Y cómo, de hecho, hoy, sobre todo con el Principal Shader, la cuestión de las cáusticas son mucho más fáciles de manejar. Y también cómo se pueden desactivar. Si usted necesita desactivar las cáusticas por cualquier razón que sea, pues no tiene más que venirse. Repito, al menú este de la camarita. Busca Light Paths y le quita los chequecitos a Reflective Caustics. ¿De acuerdo? Damos y caballeros, esto es todo. Esto era cortísimo, pero, repito, consideré importante incluirlo en esta serie de Consejos Rápidos sobre Iluminación. Nos vemos la próxima semana. Recuerda que si me quieres seguir en las redes sociales, pues las direcciones están ahí. Han estado apareciendo a lo largo del video. Y también, si se quiere convertir en mi benefactor en Patreon, no tiene más que llegarse. Ojo, lléguese. Aunque no quiera convertirse en mi benefactor. No, aunque no quiera o no pueda, pues, convertirse en mi benefactor. Si no puede, no se preocupe. Hay un montón de cosas para bajar. Es más, hace poco subí unas frutitas ahí con materiales y texturas totalmente procedurales. Así que, pues, bájelos. De repente le pueden servir para algo. Hay otro montón de cositas gratis que usted puede bajar. Y, ahora, si quiere y puede convertirse en mi benefactor, pues, no lo dude. Yo se lo agradeceré hasta el final de los tiempos. Nos vemos la próxima semana, damas y caballeros. Hasta entonces, y como siempre, larga vida al software libre.